Rocío Carrasco no deja de sorprender en cada aparición en televisión Rocío Carrasco sorprendía hace unas semanas con su fichaje como colaboradora en Lazos de Sangre, programa de televisión española. La hija de Rocío Jurado está inmersa en un tsunami mediático debido a la irrupción de su hija en televisión. El conflicto con su familia llevan copando titulares desde hace mucho tiempo pero ha sido ahora, que Rocío Flores ha participado en Supervivientes 2020 cuando Carrasco ha vuelto a ser criticada en su labor de madre. Rocíito lleva sin tener contacto con sus hijos muchos años. En el caso de Rocío Flores, lleva más de siete años sin cruzar palabra alguna con ella. Su hija incluso llegó a pedir desconsoladamente un llamada de su madre, pero la respuesta por parte de Rocío Carrasco fue el silencio más absoluto. Dramas aparte, Rocío aparecía en plató de lazos de sangre para hablar del clan Nieto, y lo hacía con un precioso vestido de rayas propiedad de su madre, Rocío Jurado. Con la espalda al descubierto, Boris Izaguirre miraba embelesado este vestido mientras ella reconocía que ya tenía unos años, creo que es del año 67 o 68. El impresionante tatuaje de Rocío Carrasco al descubierto gracias al vestido de su madre, Rocío Jurado. Boris animaba a Rocío Carrasco a ponerse en pie, en unos de los outfits más rompedores que ha lucido en televisión. Coleta alta y vestido se sentero de su madre, pero algo llamó la atención de Boris y de la audiencia, un impresionante tatuaje que cubría casi toda su espalda. Según sus propias palabras, el tatuaje es muy simbólico para ella ya que representa al ave Fénix, una gran y majestuosa ave de la mitología griega que es capaz de renacer de sus propias cenizas, cada vez más fuerte. Rocío Carrasco tiene algo en común con su hija aunque no lo parezca. Rocío Flores también se ha realizado varios tatuajes muy significativos, aunque no tan impresionantes como el que luce su madre en la espalda. Muy pocos conocían de este grabado en tinta en la piel de la hija biológica de Rocío Jurado, tan solo sus íntimos amigos y allegados, ahora el resto hemos podido conocer el gusto de la hija de Elea más grande por la tinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!